Esa mirada que enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente No darle un beso de tu boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Pues la quiero y me muero Hoy ya no voy a conquistarla, no pararás de enamorarla Y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día, mi alegría, mi consentida Y ya no voy a conquistarla, mi amor Y ya no voy a conquistarla, mi amor Y el grupo Una, dos, tres Quiero decirle lo que siento, que esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz, para que se enamore más Ya no aguanto, ya no aguanto, la quiero tanto Ya no aguanto, la quiero tanto Hoy ya no voy a conquistarla, no pararás de enamorarla Y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día, mi alegría, mi consentida Y será mía, noche y día, mi alegría, mi consentida